Santos Laguna pierde en Pachuca en duelo de final carteaco, en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la apertura 20-23. Los Tudas del Pachuca derrotaron 3-2 al Santos Laguna en la cancha del estadio hidalguense. Los locales llegaron a este partido tras una goleada en contra de 5-0 ante Toluca, mientras que Santos llegaba a vencer 2-1 a los Pumas en el Estadio Corona. Los primeros minutos del partido fueron bastante tranquilos para ambas escuadras, pues la generación de fútbol ofensivo no era tan vistosa. La primera de peligro en el encuentro llegó a los 23 minutos, cuando Marino Inestrosa sacó un disparo desde fuera del área que fue bien atajado por Gibran Lajud. Santos respondería a los 39 minutos, cuando Juan Proneta dio un pase perfecto para Emerson Rodríguez, en el quedar de frente ante el portero Carlos Moreno, sacó un disparo bombeado que no pudo incrustarse en la cabaña de los Tuzos. La ley del gol fallado es vale en contra se aplicó en el estadio hidalgo, pues el 45-1 llegaría el tanto que abriría el marcador. Marino Inestrosa aprovechó un garrafal error de Omar Campos al momento de tratar de cortar una pelota, para después encararlo y a pierna cambiada abrirse el espacio para sacar un disparo potente ante la Hood. De esta manera Pachuca se iría con la ventaja en el marcador en la cancha del Hidalgo. La segunda mitad sería emocionante en el estadio hidalgo, pues estaría cargada de goles para ambas escuadras. Apenas a los 55 minutos, Juan Proneta haría una gran jugada por el sector derecho para sacar un disparo al poste de Carlos Moreno, quien erró y no pudo atacar la jugada. Si bien Santos dio muestras de poder ganar el partido gracias a su ofensiva, el segundo para Pachuca llegaría a los 68 minutos, cuando González aprovechó un espacio de la defensa y mandó la pelota al fondo de las redes. Al verse en desventaja, Pablo Repeto mandó a Javier Correa a la cancha de los 75 minutos, y 60 segundos más tarde el argentino haría efecto en el campo, pues consiguió marcar de cabeza. No obstante, el VAR determinó que el ex-colón se había ayudado con la mano, por lo que anuló el empate guerrero. Santos siguió volcado al frente y desafortunadamente para ellos, a los 90 minutos llegó el 3-1 para los locales, luego de que Ilan Hernández aprovechó un pase de De La Rosa para de esta manera mandar la pelota a guardar. Cuando todo parecía que finalizaba así, Félix Torres volvió a ilusionar a la laguna, pues al 94 remató dentro del área para conseguir el 3-2 en contra. Finalmente Santos terminará con 10 hombres luego de una falta de Javier Correa sobre un sagrado de Pachuca. Los laguneros buscarán volver a ganar cuando se enfrenten a Necaza en el TSM el próximo domingo, mientras que Pachuca visitará a Chivas el próximo sábado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.